Hola jefe, somos de la televisión, andando, dígame, pues estoy regular hijo, estoy mal de dinero, no tengo padre ni madre, me tengo que buscar a vida donde yo pueda, vende naranjas y patatas, y para otro hombre, que no es mío, que vende para otro hombre, usted cuánto gana, 25 horas más, al día, al día, ya está, y que tiene ahí en un walkie-talkie, estos son mis compañeros que están por ahí en otros sitios vendiendo, son las 2 y media, menos 20, las 3 y menos 20, y calla esta boca que me está grabando la televisión, ¿eh? ¿Qué dices compañeros? Es el otro, que te calles la boca, que me están grabando la televisión, ahí viene un cliente, ven pa' mí, a ver si paran, dígame, ¿qué quiere usted? Oye, es que se han entrado a mí, me voy a hacer una tonterita de papas, y nos pasa por ahí, vamos a comprar un saquito, ¿y qué tal salen las papas, las he comprado yo alguna vez? Pues aquí no, aquí no, ahí está, muchas gracias, venga caballero, gracias, dígame señora, ¿qué quiere usted? Hola señorita, ¿qué quiere comprar las narajas? Sí ¿Las he comprado yo alguna vez? Sí ¿Qué tal salen? Es saúl, es saúl, es saúl, es saúl, la gente no le importa, así que no las tengan a lo mejor, que no pasen un control de sanidad y eso No, si esto no tiene nada, chico, es como yo, esto viene de la huerta, directo de la huerta Me da 5 de huerta, ¿no? Sí señora, mira, muchas gracias Bueno, pues va sacando dinerillo, a ver, ¿cuánto tiene ahí? Un momentito que viene otro cliente ¿Otro cliente? ¿Tienen permiso para poner puestos, piden permiso al ayuntamiento o algo? No, no hace falta, a mí ya me ha visto la huerta y me no ha dicho nada, es aquí, no estorba a nadie Todo el mundo tiene derecho a comer, ¿no? ¿Pero no dice nada a la gente así de que tenga las papas en el suelo y eso? En el suelo no pasa nada, papas, eso tiene cáscara ¿Cómo te llamas tú, amigo? No, Julio, a mí no me iban a enseñar a la policía Ha pasado 50.000 veces por aquí Sí, una de vino a los municipales Eso es verdad, puso esto allí Ya, que lo tiene que poner... Lo tiene que poner fuera de la carretera, me dijo Dentro de la carretera, fuera de la carretera, fuera Y entonces, ya no me ha molestado más ¿No ves que se ha ido? ¿Que no me ha dicho nada? ¿Cuál ves? ¿Que no se me ha dicho nada? ¿No le han dicho ni pum? Ni pum Para que cuando llueva, guardo, pongo eso ahí, me meto ahí dentro Esta mañana empieza a llueve y me meto aquí dentro ¿Y pongo el paraguas y todo? Sí, porque aquí, pues cae, porque esto caña Esa RTV, Televisión Española, Radio Televisión Española Usted es la 4, ya, así yo Algunas veces pongo la 4 también, porque hay puros buenos también allí Lleno 6 sacos de naranja 6 sacos 6 sacos Cuando viene un cliente Y si llevo los sacos, tiene los otros sacos Que hay muchos parados ¿Usted no sabe cuántos parados dice la televisión que hay? ¿Cuántos dice? Por lo menos 400, 800 parados Que hay muchos parados He trabajado de avenida También soy electricista Contraería también De todo, he hecho casi de todo El chico, todo, el payaso Ah, ¿de payaso trabajó usted? ¿De payaso trabajó usted? De muñecos también me he vestido Para animar a los niños O sea que usted busca vida legítimo ¿Cómo es ese güey? Vete a buscar vida ¿Coño? O Sarducán ¿Tampoco ha visto Sarducán? Sí, Sarducán, sí Lo mismo que es Sarducán Me he buscado yo la vida Igual como si ves testarones También Me he buscado la vida de la selva Igual me he buscado porque esto es una selva ¿Quién ha visto junga de cristal? Un edificio así de grande ¿Como Bruce Willis es usted? Sí ¿Ese? ¿Burgo Willis ha visto junga de cristal? Pues yo lo he visto Pues esto es igual Las naranjas se ve que son buenas, ¿no? Claro que son buenas Si yo me he comido ya dos ¿Cuántas horas se hace usted aquí? De las 8 de mañana hasta las 4 por ahí Hay muchos que roban para comer Otros roban para la droga Pero la mayoría roban para comer ¿Y usted? ¿Tiene algún problema de drogas o no? Sí, los carutos Pero eso no es nada Los carutitos esos de que se hacen Que se hacen así con el fechero y se lía Eso es droga pero planta Y usted ya tiene calor Un día normal Aquí esto no para de pasar coche A ver las patatas ¿Qué tal son? Coño, mirada ¿Cómo están? ¿Y usted sin calcetines con el frío que hace? No sin calcetines Pasa que la mierda de la mujer no quiere grabarlo ¿Pero que es su pareja o algo? No, no, es una compañera mía Por aquí ya no hace nada Con un gorda yo digo esperanza Se llama esperanza Digo esperanza Muévete el coño Que está así Muévete Como no te muevas Te va a pasar lo que pasó a uno A mi pueblo que se murió Por no moverse De la obesidad ¿Y qué edad tiene usted, Julio? Yo 47 47 ¡Guardia, Julio! ¡Guardia, Julio! ¡Muy! ¿Te quieres caer a la boca? Que esto hay que ir con la prensa Mira, yo soy educado Pero cuando te veas Te voy a decir una cosa Que no te va a gustar Cállate la boca Que está aquí en la televisión El canal 4 está aquí Cállate la boca, ¿vale? ¿Qué le va a decir usted, Julio? Cuando le veas No sé qué voy a decir Le va a cantar a cuarenta ¡Guardia, Julio! ¡Guardia, Julio! ¡Guardia, Julio! ¡Guardia, Julio! Pues yo me cago en tus muertos ¿Vas a ver? De momento me cago en tus muertos ¡Pobrista! Tú eres un porrero Que te gusta mucho el porro ¡Guardia, Julio! ¡Guardia, Julio! ¡Guardia, Julio! ¡Guardia, Julio! ¿Usted no quiere dejar el alcohol? No puedo, hijo. Una vez intenté hacerlo, igual con el tomaco. No, no, aquí no hay voluntad ninguna. Aquí lo que hay es esto, la mano. Entonces no veo uno puesto bien. A ver, a ver la mano, ¿no le tiembla ahora nada? No le tiembla nada, Julio. Me sigo un poquito como a mí, pero no le tiembla. Claro que no. ¡Venga, Julio! Que se recupere este, que a ver si deja el alcohol que asiste un señor, fenómeno. Muchas gracias, eh.